¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo súper interesante porque vamos a escalar hasta el infinito una imagen. ¿Eso qué significa? Que vamos a aprender a vectorizar imágenes gracias a la inteligencia artificial. Vamos a convertir un simple logotipo o una imagen en un vector, de forma que lo podemos escalar hasta el punto de que podemos incluso hacer una imagen para decorar una fachada de un edificio. Uff, esto es muy fuerte, así que no te lo pierdas. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Quieras a ver lo que hay allí. Bien, bueno, pues el caso es que yo necesito esta imagen que ya trabajé una vez con el Photoshop, ya me la preparé y la imagen la tenemos aquí. ¿Cuál es el problema? Pues mirad, el problema está que esto es una imagen de bits, o sea, un mapa de bits es que por mucho que nosotros lo queramos agrandar, vemos que se pixeliza, tiene pixeles por todos los lados y se quedan estos típicos cuadritos. Y eso que ya una vez la pasé por una inteligencia artificial para hacerla más grande, esta imagen. Pero el caso es que ahora vamos a aprender a poderla vectorizar, que eso significa que lo que vamos a hacer es que la podamos escalar todo lo que nosotros queramos. Ya lo veréis que vamos a comparar uno con otro. Esto es muy sencillo, vamos a ver cómo se hace. Lo primero es ir a esta página de aquí que se llama vectorizer.ai. Como vemos, está en modo beta, no sé cuánto durará esto sin que nos lo cobren, porque ya sabéis que en esto la inteligencia artificial te lo dejan un poquito y luego cuando ya mola mucho, pues ya te cobran. Bueno, el caso es que en otro robot vamos a pasar esta primera imagen, que es la que tiene poca calidad, la tiramos aquí y esperamos a que carguen estas barritas. Entonces ahora la inteligencia artificial está vectorizando la imagen dependiendo de la complejidad, así será una cosa o la otra. Aquí como vemos, podemos utilizar el ratón para ver que ya de entrada mirad, mirad la diferencia simplemente en el hecho de vectorizarlo, ¿vale? Puede ser que haya algún que otro problemilla a la hora de vectorizar, ya sabemos, mirad que el aura este que hay aquí, vemos que aquí no lo está haciendo demasiado bien. Esto luego, bueno, pues si tienes conocimiento de vectores, puedes ir trabajando con todo esto. El caso es que me gusta, está súper bien, pues nada, le damos al botoncito de aquí y ahora nos va a salir una paleta tremenda de opciones para poder nosotros descargarlo. Yo te recomiendo que lo descargues, pues en principio, por ejemplo, en la versión, yo utilizo Photoshop y demás, EPS, que es el que más me interesa, le voy a descargar. Perfecto. Y también si queréis podemos pasarlo para, bueno, pues en un archivo para poderlo ver ya directamente en PNG. Le voy a dar también. Recordar que los archivos estos son editables en programas como Adobe Illustrator o programas que trabajen con vectores, lógicamente. Bien, pues vamos a ver cómo ha quedado uno y otro, aunque ya habéis visto más o menos cómo queda. Ya vemos aquí en el escritorio que está este archivo, que es el que cuando le doy dos veces se me abre en el editor que tengas de vectores y para poder modificarlo y hacer cosas con él. Aquí tenemos la versión A, que es la primera que hemos hecho, y aquí está la versión B. Vamos a enfrentarlos para que veáis cómo quedan. Bueno, es que a mí esto me da miedo, como siempre os lo digo con la inteligencia artificial, porque esto es sumamente increíble. Y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas, amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!